¿Qué tan buena es la educación en Colombia? ¿Cómo se educan los niños en el país? ¿Cuál es el reto para el nuevo gobierno en temas de educación? El médico neurofisiólogo Rodolfo Ginás se refirió a estos temas. Les contamos lo que dijo el científico. La educación en Colombia pasó hoy al tablero con el científico Rodolfo Ginás, experto en el tema, quien cuestionó el modelo que se aplica en el país. Para este neurofisiólogo, el proceso educativo no está cumpliendo con el propósito que él considera debe tener. Se supone que la educación es una metodología para mejorar la calidad de la vida, no para recordar, tiene que ser utilizable. Si el cerebro no lo puede utilizar, por eso no es que no se acuerda. Y fue claro al momento de definir la calidad de la educación en el país. No es buena, pero tampoco es buena en la mayoría de los países del mundo. Colombia tiene la ventaja que es más fácil corregir aquí que pongamos en Estados Unidos o en Europa. Y a partir de esas críticas hizo un llamado al gobierno para que se ponga al frente de los cambios que, según dicen, debe iniciar en las instituciones gubernamentales. Es que si no lo entienden, no se puede hacer sin dinero. Métanle plata a uno. ¿Y qué van a hacer con la plata? Vamos a reorganizar o van a reorganizar un poco la educación de modo que sea recordable. Para Guinás, esta es la tarea para los colegios. Hay que enseñarles a pensar. Para enseñarles a pensar, hay que enseñarles el contexto del aprendizaje. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se optimiza? La presencia del médico se dio en el inicio de la cumbre Líderes por la Educación. Transformemos el mundo que organiza Semana. ¡Gracias! ¡Gracias!